Banco de Madrid estrena nueva imagen pero sobre todo estrena unos magníficos resultados. La entidad cerró el pasado ejercicio 2012 con un resultado consolidado de más de 8,8 millones de euros o lo que es lo mismo un 280% más que en el ejercicio anterior cuando ganó algo más de 3 millones. Este incremento se debe en parte a las mejoras de gestión y al incremento del negocio bancario. El objetivo, convertirse en un referente de la banca privada, es más, en el ejercicio 2012 fue un año de consolidación para Banco de Madrid tras la compra de la parte de Banca Privada de Andorra y las recientes compras de la gestora de Patrimonios e Instituciones de Inversión Colectiva de Banco de Valencia, NORCAP, y de LiberBank Gestión, la gestora que es la séptima entidad bancaria en España. Recuerdo que adquirimos la entidad en julio del 2011. Introducción de mejoras en la gestión, al incremento del negocio y a la incorporación de equipos al proyecto de banca privada. Entre sus cifras cabe destacar la bajísima tasa de mora, un 1%, mantiene Banco de Madrid muy lejos del más de 10% que mantiene como media la tasa de mora de la banca española. ¡Gracias!